Muchos de quienes conocieron al Papa Juan Pablo II no imaginaban que también de joven fue obrero. Con 19 años, trabajó en una cantera en la fábrica química Solvay, en Polonia. Lo hizo al mismo tiempo en que se formaba en el Seminario Clandestino de Cracovia. Nuestra experiencia, la experiencia de un operario, en el estrés tiempo de un seminarista clandestino, mi è rimasta per tutta la vida, venendo nella fábrica per fare il mio turno, otto ore, di giorno o di notte. Ho portato con alcuni libri. I miei colleghi, vuol direi operai, si sono meravigliati un po', ma non scanalizzati. Mi hanno detto, ti aiuteremo, anche puoi dormire un po' e al tuo posto cercheremo di sorvegliare. E così ho fatto gli esami anche, gli esami davanti ai miei professori, tutto in clare sanità. Il hecho di che soffriera in carne propria e sobreviviera bajo i due sistemi più criminali del siglo XX, il nazismo e il comunismo, forjaron un carattere determinato e audaz. Un hombre che tenia in gran estima la libertà, perché savia lo che era perderla. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! E lì è dove il responsabile di ricavare le testi per la sua santità, ve più clara la intervenzione sobrenatural dopo la sua morte. Tiene una speciale predilezione per chi si fanno la injusticia, la pobreza o la opresione. Entendo la libertà come l'expressione della justicia sociale. Juan Pablo II trabajò come obrero. Seguramente la esperienza come obrero le ha marcado. Ha conosciuto a fondo questa realtà e sempre la defendiò e gli ho avuto a chi non la avevano, a los perseguidos, a los pobres. Juan Pablo II jugò un papel muy relevante en la caída del comunismo en Europa del Este. Su insistencia en la resistencia pacífica y el perdón convirtieron a Polonia, su país natal, en la vanguardia de la liberación. El papa ahí actuò, primero como un patriota polaco, era un gran patriota, y después como un padre espiritual de esos hombres que habían arriesgado sus vidas levantándose contra el poder comunista que entonces reinaba ahí. O sea que es que en el papa, en Juan Pablo II, es muy difícil distanciar o separar digamos los aspectos religiosos de los aspectos políticos. Porque no hacía política como un político, sino hacía política como un papa, como padre concretamente de su nación polaca. Sin miedo a desafiar la autoridad de los más fuertes, Juan Pablo II no sólo impulsó la libertad de su propia patria, sino en todo el mundo. El papa también contribuyó en gran parte a la caída del dictador filipino, de Stroessner y de otros muchos, incluso de Pinochet. Por lo tanto, su acción inspirada por sus convencimientos religiosos, luego tenía unas consecuencias políticas. La caída de todo el sistema comunista sin derramamiento de sangre ha sido para muchos uno de los milagros de San Juan Pablo II. Detrás de su actividad diplomática está una de las virtudes extraordinarias de Juan Pablo II. Su enorme capacidad de trabajo, con una entrega total a su misión día y noche, de su esfuerzo por ayudar a la iglesia y a toda la sociedad, dan fe los 104 viajes que hizo en su pontificado y su prestigio internacional. Además, en los 27 años de pontificado de Juan Pablo II, el Vaticano pasó de tener relaciones con 84 estados a 172. Una actividad diplomática que desborda a quienes trabajan en la curia. La vida de San Juan Pablo II no fue fácil. Se quedó huérfano de madre cuando tenía nueve años. Perdió a su hermano mayor con apenas doce. Y su padre falleció cuando él tenía veinte. Se quedó solo en el mundo. La cruz se presentó en su vida desde el primer momento. Pero su confianza en Dios le permitió salir adelante y superar la persecución nazi y comunista. La cercanía con el sufrimiento le aportaba una empatía especial con quienes se encontraban oprimidos o en situaciones adversas. La pérdida de sus padres y hermanos le llevó a ver a los demás como su propia familia. Un afecto que sentía cualquier persona que se acercaba a conversar con él. Esa aceptación de la cruz la manifestó durante su propia enfermedad, viviendo de forma ejemplar sus últimos días en la tierra. Juan Pablo II tenía una clarísima visión mística del sufrimiento por todos los cristianos. No solo escribió sobre ello, fue capaz de vivirlo con la gracia de Dios. No solo predicaba el misterio de la cruz de la iglesia, sino que él fue capaz de vivir esa identificación con la cruz hasta el último día. Y Dios le dio la gracia de ser fiel a esa misión de vivir identificado a Cristo en la cruz hasta los últimos momentos de su pontificado. Esa fue una gracia extraordinaria. Esta imagen del Papa, que no logra articular palabra, es la última que se conserva de él con vida. Es su último esfuerzo por responder a las personas que se congregaron en la plaza para acompañarle en esos momentos decisivos. Las colas que se formaron en el entorno de la Basílica de San Pedro para despedir a Juan Pablo II han hecho historia. En Roma, no se recuerda una manifestación de afecto como la de aquellos días, en los que unos 3 millones de personas colapsaron la ciudad eterna para dar el último adiós a su Papa. Se ponía fin así a un periodo de 26 años en el que la Iglesia Católica había acumulado un enorme prestigio en todo el mundo. Sin complejos, siempre con el rosario en la mano, el Papa Polaco volvía a congregar a los jóvenes. Un Papa que sigue vivo hoy día en el corazón de millones de personas que siguen llevando su mensaje. Bastan unas gotas de sangre de San Juan Pablo II para que las multitudes vuelvan a las calles. Lo saben bien las religiosas que han promovido la peregrinación de esta reliquia en varios países de América. Había miles y miles de personas todas las noches, todos los días esperando en fila, algunas veces de 12 a 15 horas para estar un momento con la reliquia, un momento de oración. En esa multitud, en el rostro de cada persona que venía a rezar, veíamos todo lo que llevaban en su corazón. También en las familias, en tantas familias que venían. En el caso de mujeres embarazadas, siempre dedicábamos un momento a bendecirlas con la reliquia. No solo a las madres, también al bebé que llevaban en su seno. Sor María Ángela y sus compañeras estaban sorprendidas por las manifestaciones de cariño, pero aún se asombraron más al comprobar las consecuencias. Ha habido muchos embarazos milagrosos tras la veneración de la reliquia. Entre otros, un caso que yo misma presencié. Estuve rezando junto a una pareja con dificultades en la primera peregrinación de la reliquia. Un año después, cuando volvimos con la reliquia, esa pareja vino con su bebé, que había sido concebido gracias a la intercesión de San Juan Pablo II. Ella misma se impresionó por la curación de un niño de ocho años en Buenos Aires, Argentina, que estaba en coma, al que le hicieron llegar la foto de la reliquia. El efecto fue inmediato. Empezamos temprano la veneración y esta pareja vino llorando. Nos dijeron que el día anterior, 15 minutos después de haber puesto la imagen de la reliquia junto al niño, se despertó. Abrió los ojos, empezó a hablar y actuar normalmente como cualquier otro niño. Estaba deseando levantarse de la cama. Los médicos no podían entenderlo y lo llevaron a radiología. Tras el examen, no encontraron daños en el cerebro. Era totalmente normal. Cuando al pequeño que había estado tanto tiempo en coma, le enseñaron la reliquia con la imagen de San Juan Pablo II, la sorpresa fue mayúscula. De repente, este niño pequeño dijo, sí, por supuesto, al ver una foto de Juan Pablo II. Por supuesto es la persona que he visto. Un hombre vino cuando estaba durmiendo, se refería a cuando estaba en coma, claro, y dijo, no tengas miedo. Pronto estarás bien. Estas experiencias han marcado a muchas personas y refuerzan el mensaje de San Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque a mí es un misterio. Aunque, si buscamos respuestas, yo tuve la misma enfermedad de Juan Pablo II, Parkinson. Además, nosotras estamos al servicio de la vida y la familia, algo que Juan Pablo II siempre defendió. Él dice, abrí las puertas de tu corazón a Cristo. Y yo siempre le digo a la gente, y aumento de otro pedacito que digo, que esa es mía. Cuando usted abre las puertas del corazón a Cristo, usted verá la misericordia de Dios, porque eso fue lo que yo vi. Abrí ese corazón en fe a que Dios me sacara de eso, pero acepté también que es la voluntad de Él. Pero cuando usted cree firmemente en Dios, la misericordia de Dios está ahí. Cien años después de su nacimiento, el coraje y la sonrisa de San Juan Pablo II aún siguen derribando muros. Muchos de ellos son interiores que transforman profundamente a las personas, pero otros están a la vista de todos. En el corazón de millones de fieles de todo el mundo, Juan Pablo II aún está vivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.